Buenas tardes, ¿qué tal están? Bueno, mi nombre es Roberto Hernández, ya me conocen en los programas que hemos dirigido Total 15 en esta primera temporada y la verdad es que estamos muy agradecidos a Dios por poder compartir el Evangelio con cada uno de ustedes. Y bueno, hemos hecho las cosas lo mejor que hemos salido, lo mejor que hemos podido hacerlas, siempre con la pasión que nos mueve, que es anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero dirigirme a toda la audiencia, agradecerles que nos hayan estado siguiendo por medio de nuestro canal en YouTube, algo Dios va a hacer y decirles que intentaremos en esta próxima temporada, que comenzaremos el día 14 del mes de enero del 2021, reanudaremos la programación como siempre, cada jueves estaremos con ustedes y verdaderamente intentaremos corregir los errores, los fallos que hayamos con ustedes para intentar hacer las cosas con la mayor excelencia para el sitio. Y también para presentarnos a cada uno de ustedes, que son nuestra inspiración, ¿verdad? Ustedes son los que nos inspiran a elegir los temas que tocamos cada jueves, intentar desarrollarlos a la luz de las escrituras lo mejor que podemos. La verdad es que los invitados que hemos tenido han sido invitados que han podido compartir su experiencia, su conocimiento acerca de los temas que se han tocado y yo siento que ha sido de mucha bendición para todos, especialmente para mí, para mí ha sido una gran bendición poder comenzar este programa que surgió, pues como todos los programas que están surgiendo por medio del confinamiento, el estar aquí en casa muchas horas. Dios nos ha mostrado que no hay límites, no hay barreras para poder seguir anunciando la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y este canal que se nos ha presentado, cuenta esta historia, la historia de un Dios de amor que entregó a su Hijo en la Cruz del Calvario para pagar por cada uno de nuestros mercados. Y esto es algo que no es una mala noticia, como las que venimos escuchando durante todos estos meses. Esta es la buena noticia de parte de Dios y hemos querido contársela de la mejor manera. Y lo vamos a seguir haciendo porque el programa va a continuar, como he dicho al principio, el día 14 de enero, el próximo año 2021, reanudaremos la programación con temas diferentes, con temas nuevos y que sean de ayuda para disolver, yo digo, esas dudas que siempre podemos tener en nuestro corazón. Gracias por atendernos y sobre todo recuerden lo que siempre les digo, ante las dudas, ante las pruebas, ante las adicciones de la vida, no se sienta solo, porque Dios está con usted. Dios, aunque usted no lo perciba, Dios siempre ha estado con usted y le ha hablado a usted de muchas maneras, de muchas formas. Y este programa es una manera más la que Dios tiene de acercarse a su vida y transmitirle cuánto le ama. No sé cómo ustedes se hayan sentido en este tiempo, en este programa. Hemos intentado seleccionar los programas buscando temas de actualidad, temas de interés, todos. Y, pues la verdad, creemos que el tema espiritual también es muy importante y necesario. Que se conozca y se sepa qué dice la Biblia, ¿verdad? En cada programa. Nos gustaría mucho que ustedes participaran también, que tuviéramos la manera de interactuar entre nosotros y poder escuchar, ¿verdad? Sus sugerencias acerca de los temas, los posibles temas que se puedan tocar en futuro. La única manera que tenemos de comunicarnos ahí es en el medio del programa, el chat está abierto para que usted pueda sugerir algún tema de interés que ya es importante, necesario, local. Nosotros, con gusto, pues vamos a atender sus peticiones. La idea es saber qué es lo que les inquieta a ustedes para poder apoyarles, ayudarles, sobre todo dando un punto de vista, una perspectiva siempre bíblica. Decirles que, bueno, el programa, la función que tiene es puramente evangelística. solamente es poder transmitir aquello que el Señor ha hecho en nuestra vida, que no es nada más y nada menos que perdonar nuestros pecados, darnos la sanación, que es un regalo de Dios, que nosotros no podemos alcanzar con nuestros méritos, y además, pues tener en la capacidad, ¿verdad?, de poder una vida agradable delante de Dios. Eso lo hace Dios por su gracia, no es nuestro esfuerzo personal. Y usted tiene que saber que su vida puede ser transformada, cambiada por el poder de Dios, como también lo ha sido la nuestra. Y aunque aparentemente puede ser que a lo mejor no tengamos muchas cosas en común a nivel personal, pero hay algo que sí tenemos en común, que es la necesidad de Cristo. Y me gustaría que nos ayudara, ¿verdad?, a difundir el mensaje. Que cuando usted en algún programa le haga bien, en algún programa, en algún punto, ¿verdad?, en algún momento del programa haya algo que le ayude a comprender mejor la existencia de Dios, el amor que Dios le tiene, pues háganoslo saber. Díganos, exprésenos con sus palabras lo que está sucediendo para que nosotros lo podamos también disfrutar, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el hecho de compartir el programa, en esto insisto siempre mucho porque no es por difundir el programa, no es por difundir la palabra de Dios, el mensaje de salvación del Evangelio. Así que, si usted ya es creyente, si ya es cristiano, y con afinidad a nosotros, se conecta cada jueves y escucha el programa, pues sepa que cada programa tiene una finalidad, que es abarcar y tocar algún tema puntual, que estoy convencido que seguro, y seguro que tiene alguna amistad, algún familiar, que pueda tener una relación estrecha con el tema sexual. Pues, es la oportunidad de transmitir ese programa para que lo puedan escuchar. En este momento, después de 15 programas, tenemos 97 suscriptores, personas que se han suscrito en el canal, que también nos hace ilusión de ver que personas están esperando, por medio de la suscripción, que el programa salga y les comunique y les avise que el programa va a salir. Intentamos también ponerlo en las redes sociales, en Facebook, en el Facebook vuestro de Iglesia, Iglesia Restauración y Vida de Badalona. También están los programas, porque yo procuro que también estén ahí, hay mucha gente que se conecta a nuestra página de Iglesia, de Evangelica, de aquí, de Badalona. Y luego, por otra parte, en el chat personal, Roberto Hernández Mateo, también está en los programas, es el chat mío personal, que en realidad es un Facebook que está para comunicar también la palabra de Dios, si usted puede entrar ahí, ver contenido, y va a encontrar reflexiones bíblicas, va a encontrar los programas, va a encontrar siempre cosas que sean de edificación para su vida. Quiero despedirme de ustedes, pero no solamente despedirme en este momento, sino despedirme por unos días, ¿sí? por unos días que, sin duda, nosotros les vamos a extrañar. Espero que ustedes también nos extrañen a nosotros. Porque, claro, vamos a hacer el programa este jueves 17, y ya hasta el 14 de enero no nos vamos a volver a encontrar. Bueno, es tiempo de estar con la familia, es tiempo de compartir y convivir lo que podamos, ¿verdad?, por la situación en la que estamos viviendo. Espero también y deseo, ¿verdad?, que cada programa haya sido de estímulo, de ánimo, por la situación en la que estamos pasando, lo necesitamos. Y creo que hemos transmitido un mensaje positivo, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento a cada uno de sus corazones. Y, por lo tanto, pues, creo que es nuestro deber, ¿verdad?, nuestro deber seguir haciéndolo hasta que Dios nos indique otra cosa. Por lo tanto, estaremos aquí para servirles a ustedes y para servir a Dios y darle la gloria siempre a Dios. Todo lo que hacemos no es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, no es que nosotros tengamos algo especial. De hecho, ya se habrá dado cuenta de que no somos profesionales, pero tenemos una pasión por el Señor muy grande que nos impulsa a hacer cosas como estas, que son iniciativas que salen del corazón, que realmente las vamos perfeccionando por el paso del tiempo. Yo, como presentador del programa, me di cuenta de que tengo muchas limitaciones. No solamente se da cuenta usted, también me di cuenta yo. Pero voy a intentar, ¿verdad?, seguir al frente, estar ahí y tratar de encontrar y buscar siempre los temas apropiados y tratar de entrevistar con las preguntas que Dios pone en mi corazón. Son preguntas que podrían estar también en su corazón, pero estoy abierto a que alguna persona, ¿verdad?, que tenga más capacidad que yo pueda reemplazarme. O sea, yo no tengo ningún interés de protagonismo, al contrario, lo que quiero es que ustedes sean bendecidos. Así que me despido de todos. Dios les bendiga. Dios les siga aguardando. Dios bendiga también a sus hijos, a sus familias, a toda la gente que está cercana a ustedes. Que Dios les bendiga en todas las áreas de su vida. Y sobre todo, recuerden, recuerden, se lo digo siempre, que cada semana se lo estoy diciendo, no tengan temor, no teman, que hay solución para las cosas, porque algo Dios nos da. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.